Tenemos el número 5 y el número 6 de la colección del Fiat 600. Ahí atrás la que te dirá el de Concepción. Así que, ¡vamos! Hola amigos, estamos en el fascículo número 4, construyendo el mítico Fiat 600D 1S8. Y nos vienen estas piecillas. Así que vamos a abrir de inmediato para ver cómo armamos esto. Bueno amigos, ya estamos entonces con nuestro capítulo fascículo 4. Fiat, un auto para todo Chile. Ya lo habíamos visto. La verdad es que la revista es de muy buena calidad. Y nos basamos, como siempre, en nuestro instructivo. Tenemos las piezas, que es la suspensión delantera. Derecha. Esa es la que corresponde en el día de hoy. Así que, ¡vamos! Primer paso. Primer paso, ¿cierto? Hay que situar el tope de la suspensión que esté siguiendo la figura. Aquí está, ¿cierto? La pieza más grande que viene. Y el tope de la suspensión va ahí, como indica acá la figura. ¿Ya? Esto va ahí. Tenemos esta posición. Y este tope, este pequeño tope, lo voy a colocar así. debe ir, calzar, ahí. Ahí tiene que calzar. Como indica la figura. Ahí. Y va con tornillos ahí. Así que vamos a tornillar. Me voy a ayudar yo de esto. De esta posición mejor. Hace el tornillo. Tiene una muesca ahí, que te ayuda a que quede en el lugar. De esa manera. Ahí está. Con paciencia. Y tranquilidad. Tenemos ahí, entonces, la punta delantera derecha del eje. Que va de esta manera, según muestra la imagen. Esa es la posición. Ahí tiene como dos cachitos, y para el otro lado solamente el tema. Entonces, nos guiamos con el sector que tiene esos dos cachitos ahí. ¿Cierto? Y esto va ahí. De esa manera. Hacia abajo. Ya tenemos nuestra pieza armada. Y después nos pide acá, que situemos, en la parte estrecha del brazo derecho, la suspensión. Aquí está la figurita. Aparece tal cual ahí. En la raíta, perdón. Ahí aparece tal cual como uno debe colocar. Así que simplemente, nos ubicamos por la posición que tiene ahí. Que es hacia este lado. Y va ahí. Y dice que tenemos que, con el 0, 30, ahí va. En esta posición. ¿Cierto? S va al eje. Pero no es un eje. Ya es la suspensión, toda esta parte. Va ahí. Para que lo tengamos claro. Ahí. Y ese va. Ese va ahí. Entonces yo repasé primero, completo para allá, porque se generó un problema después, una observación. Y dejé puesto el tornillo. Ahora voy a colocar la pieza. Ahí va un tornillo. Y el otro DM. El que estamos usando. Va por el otro lado. El tornillo no pasa. No es un tornillo grande, entonces queda por un lado. Y después hay que fijar por el otro lado. Y acá ya está. Ahí está lista nuestra pieza. Ahí está armada. Sigamos. Entonces ahora, tenemos que, ese es el otro paso acá. Ahí está. Tenemos que encajar este brazo, que fue el que armamos. Este brazo que fue el que armamos, lo vamos a encajar ahí. Ahí tiene esas patitas. Entonces esto debe ir ahí. Como esto se sostiene ahí, buscamos las siguientes piezas. Que es la... Esta es la pieza que necesitamos para fijar, ¿ya? La... 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 La suspensión. Esta es. Esta pieza... Va. Comenzamos entonces con nuestros tornillos AM. Primero yo lo repaso acá. Siempre repaso la... Porque hay exceso de pintura. En alguna oportunidad hay exceso de pintura. Entonces yo prefiero antes de hacer la fuerza y... Le pego una repasada. ¿Ya? Una repasada. El otro genera la resistencia. Ahí yo dejé los... Los tornillos pasados. Cosa de llegar. Colocarlos acá. Así. Ahí está. Y aquí atornillamos uniendo nuestras piezas. Un poquito por aquí. Otro poquito por acá. Ahí está, pero nos falta. Este me salió medio fullerito. Este entró súper bien. Vamos. No es tan sencillo. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Pecable. Ahí tenemos lo armado. Hasta ahora. que tenemos que hacer ahora bueno, nos indica que esto va armado con nuestro neumático con la rueda, la rueda completa que armamos en esta posición y aquí lo que hay que hacer es agregar cierto el tambor tambor de los frenos ahí, hacerlo coincidir esto es plástico lo que estoy colocando es plástico y colocar los tornillos vamos por nuestros tornillos BM que nos indica ahí la revista uno se guía por la revista Ikea pero lo que si les digo que transpiramos que no es fácil, que hay algunos que salen facilito, que otros vienen con mucha pintura o cosas de ese tipo ya, así que ahí aquí están los BM lo hacemos coincidir aquí está el otro de ahí lo voy a repasar así puedo aplicar mejor la fuerza ahí tenemos nuestro tambor primero ahora tenemos la otra parte pero esta parte tiene una pieza ínfima ínfima plástica que es una belleza que es esta esta pieza es pero pequeñísima y esta va ahí en esta parte ya vamos a colocarla a ver entonces este acople va ahí es plástico esto así que tener mucho cuidado va en esa dirección va en esa dirección que me da miedo ahí entro ahí queda de lado esa es la piececita ahí quedó la piececita tomada que es esa esa pieza ahí quedó estamos seguimos ya seguimos avanzando ya tenemos la tapa cierto tiene una muesca ahí en donde va la tapa ya esa muesca debe ser respetada ahí ahí ingresó ahí ingresó cierto ahora colocamos la rueda hay que centrar en el plato porta freno que es este este ahí está cierto es el plato este es el plato porta freno y aquí tenemos que centrar nuestra rueda desde esto hacia allá lo centramos y aquí va una bolilla ínfima súper complicado yo con esto en este capítulo va esta bolilla y después va el tornillo pero no sé si era ese lado la bolilla ah es plana a los dos lados filo filo entonces tenemos la bolilla estamos centrados uuuh alcancé a atrapar la bolilla ahí ya vamos ahora sí si no perdimos todo ahí está la bolilla voy con mi tornillo pa 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 o salome cuando salome cuando salome cuando cuando salome cuando cuando da vuelta sí y tenemos tenemos que colocar la tapa la tenemos guardadita acá todo y ahora le colocamos la tapa ruedas ¿cierto? donde aparece el logo de fiat ya nuestra tapa ruedas va ahí al pasito nomás ojo ahí entró parece ahí está como que no ha entrado al 100% ahí está ahí quedamos con lo armado en el fascículo 4 ¿ya? saludos y nos vemos en el próximo video